Medicamentos que se administran por bien dovenosa en bolo. Aquí tenemos a la clorfenamina, a la dexametasona, a la furosemida, a la iosina y al metamisol. Cuando nosotros decimos en bolo, es decir, que se vamos a administrar o vamos a administrar estos medicamentos con una jeringa y una aguja. Es decir, no vamos a utilizar el equipo de benoclisis, sino solamente una jeringa y una aguja. A eso le decimos bolo. Entonces, a estos medicamentos los diluimos con suero fisiológico y se administran con una jeringa.